Un mismo símbolo y un ojo ¿Pero esto lo pintaron los dueños o lo pintaron cuando fue el tiroteo? Va, los que alquilaban Claro Abajo también le pintaron el mismo símbolo Agarraron a los del tiroteo? ¿Ah? ¿Pero que salieron heridos los dueños o no? No, no Fue una gran hincha de Racing y vinieron los de Independiente Y se agarraron Después el dueño de acá lo fue a buscar y mató a uno Por eso está en casa Ah, está en casa el chavo Mirá vos Y de acá miraron a uno, al sereno del frente ¿Te acordás el nombre del flaco o no? No No, no, yo ya no lo puse Ya la hicimos así Pero ya estaba en cana Pero ya estaba en cana No. O se puede que me empieja No. No.